Buenas tardes, estamos aquí con Geray, estamos con Álvaro aquí, el trabajador incansable ¿Qué estás haciendo? El único que trabaja en Sevilla No hombre, nosotros estamos trabajando Es que le pilláis, justamente le pilláis cuando se levanta de la silla Los 5 minutos que trabaja Los 5 minutos que trabaja, le pilláis ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la remoto BMW de color roja, Antonio Uy, qué pequeñito es esto De 1 a 3 años De 1 a 3 años, muy bien De 1 a 3 años nada más ¿Y el asiento es de plástico? El asiento es de plástico, efectivamente Y tiene su pedal Ah, eléctrico Solo funciona esa rueda, ¿vale? De 6 voltios, claro Un motorcillo de 6 voltios, ¿por qué? Además esto es para niños pequeñicos Sí, porque si llega a ser de 12 niños se... Claro, se dispara ahí Vamos a volar, vamos a volar Sí Y no es plan Muy bien, ¿qué más nos puedes contar? Rueda de plástico, asiento de plástico Asiento de plástico Licencia original Sí, BMW, licencia original Sí, imita al modelo 1000RR Sí, se carga por aquí Ah, eso es interesante también, hombre Se carga por ahí Sí, con un cargador de 6 voltios De 6 voltios Una batería de 6 voltios, por lo tanto Y estrimoto, no moto, para que sea más estable Porque es para niños pequeñitos Estrimoto Si tenemos algo más que decir Vamos a ver cómo corre eso, hombre Sí, vamos a verlo ¡Móntate! No, Antonio Dios, muy bien Corre, corre Se tira la caña Se pone una cerita, se enciende Como veis, al ser de 6 voltios Solo tiene un motor Pero como esto es para niños de 1 a 3 años De poquito pesito Sí De poquito peso De poquito peso Pues lógicamente Tira bien ¿Y esto dónde lo podemos comprar? Este, este, esta trimoto En Indarches.com, Antonio Indarches.com ¿Y dónde estamos, tío? En Indarches.com ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué? Estamos en la Puebla de Vica La Puebla de Vica ¿Eso en qué provincia está? En Almería, ¿no? No lo sé En Almería En calle Málaga, número 72 Sí, en el sur de España Aquí, alaí con la playa Bueno, estamos a 4 o 5 kilómetros, la verdad Esta Al lado de Roqueta Sí, sí Al lado de Roqueta Al lado de Roqueta Tres minutos de Roqueta, Antonio Muy bien Mañana más y mejor en Indarches.com